Ay, como es cruel la incertidumbre, si es que tus besos son de amor, o solo son para engañar. Ay, esta amarga pesadumbre, si ella merece mi dolor y yo la tengo que olvidar, si la vas a juzgar corazón, nunca pienses que ella es mala, si es valiente y te comprende, no la pierdas corazón. El dolor y el amor corazón, valen poco junto a ella, si mereces más que eso de tu vida corazón. Si la vas a juzgar corazón, nunca pienses que ella es mala, si es valiente y te comprende, no la pierdas corazón. El dolor y el amor corazón, valen poco junto a ella, si mereces más que eso de tu vida corazón. El dolor y el amor corazón, valen poco junto a ella, si es valiente y te comprende, no la pierdas corazón. No, sí, sí, no, bueno, ¿y tú quieres como así? Goodbye.